¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho bueno, ya no le hagan nada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, que trae! ¡Dale! ¡Gracias! La verdad que pusimos todo Yo creo que se nos va Como acabamos de decir Tanto la virtud y los errores hicimos nosotros Así que por eso duele tanto Si hubiéramos sido un poco más finitos no hubiéramos equivocado Creo que nosotros habíamos hecho todo el desgaste Habíamos puesto todo en la cancha Y bueno, no lo pudimos mantener Sometieron a Tucumán y tuvieron mucho Mucho con el tackle Les dio de comer mucho el tackle hoy Totalmente, sabíamos que esa era la batalla Que así había que ganarle anímicamente primero a Tucumán Lo hicimos Y bueno, hubieron determinadas pelotas Que también tuvimos errores El rival también juega Y se nos va un partido que realmente No creo que nos merecíamos perder Pero bueno, si no haces las cosas Como deben ser, también se te va La verdad es que fue un partido muy duro Creo que hoy se ganó más en el corazón Que con el juego Así que, nada, eso Nos sorprendió Salta porque por momentos Con mucho tackle Con mucho de someterlo en el juego Lo niveló al partido No, creo que nos sorprendió Creo que sabíamos que iba a ser así Salta acá es un equipo muy fuerte Así que nada, por suerte ganamos No pudimos sacar bonus Que era, ese era el objetivo Pero bueno, creo que lo importante también era ganar Esperar la última fecha para buscar el campeonato El bicampeonato sabiendo que dependen de ustedes Sí, así ahora Volver a Tucumán Hacer una buena semana de entrenamiento Y buscar el campeonato Decime dos pilares Dos claves para entender la victoria de Tucumán Sobre Salta No, creo que la actitud principal Y después, el segundo tiempo La defensa Creo que mejoramos el tackle Y ahí lo ganamos ¡Suscríbete!